Bueno, señores, aquí estamos, aquí estamos, recuerden que esto es el show de Duany, estamos todos los días a través de esta plataforma de YouTube, señores, hemos ido creciendo muchísimo, ¿verdad que sí, poderosa? Bueno, eso es gracias a Dios, porque Dios todo lo puede, así que sin Dios no somos nadie, pero nadie, bendiciones para ese público bello, bendiciones para todos los negocios, cuiden los animales, como debe de ser. Sí, principalmente a los motoristas. Y a los que bocean en la calle también. Sí, señores, este es el show de Duany, como cada día, brindándole lo mejor, porque, oye, meto un programa que decimos la verdad, y el que no quiere escuchar la verdad, sabe lo que tiene que hacer. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, el show de Duany, suscríbete y participa y llévate fabulosos premios, pero tiene que suscribirte y verá los resultados. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, hola, le damos la bienvenida a todas esas personas que están ahí, como día a día, con este que es su canal, el show de Duany, estamos aquí para hablar de Farándula, así que aquí está mi compañero y amigo Duany Pérez. Así mismo es, así mismo es. Miren, señores, vamos a hablar de algo que está sucediendo, y es que aparentemente Medios Telemicro y el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz va a reclutar todos los talentos que están ahora mismo participando. en diferentes plataformas digitales, dígase El Mañanero, recuerden que en El Mañanero hay una serie de comediantes, también en Capicúa Radio Show, también en La Máxima, también en la plataforma de Alofoque. Hay unos cuantos talentos por ahí regados que pertenecen, ¿no? O están trabajando en Telemicro, pero también a su vez están trabajando en esas plataformas. Pero aparentemente, Gómez Díaz le va a prohibir, porque Gómez Díaz viene fuertemente, viene fuertemente a competir con esas plataformas, y una de las maneras más fáciles para hacerlo es reclutando esos talentos que ya están en otras plataformas. ¿Qué tú tienes para decir sobre eso, señor Claudio y el Polino? Bueno, ahora mismo lo que se está usando es la plataforma, y hay muchos talentos de Telemicro que se han ido a otros. ¿Quiénes están en El Mañanero, por ejemplo, de Telemicro? En El Mañanero está el señor Holguín. No, pero Holguín ya no pertenece a Medio Telemicro. Pero está en El Mañanero, sí, sí. Está también Miguel Alcántara, está Chanel Leguizamón, está Javier Ortiz, y está también Paco Vargas, sí. Ellos siempre hacen imitaciones, o sea, ellos siempre lo invitan para hacer comedias de diferentes tipos. No, no lo invitan, ellos trabajan ahí. No hacen personajes. Pero van continuamente a hacer allá trabajos de comedia. No, que ellos son fijos, no es continuamente, que ellos son fijos, ellos son empleados. Ellos tienen un contrato con el boli. Yo prefiero que hacen diferentes tipos de comedia, personajes, cada uno, porque no lo hacen todos juntos. Incluso los mismos personajes que hacen en Telemicro. Ajá. Entonces, un ejemplo, si yo tengo un negocio, voy a poner de comida, y la gente usa el mismo sazón que yo utilizo, a mí me va a ir mal, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, si yo tengo una figura trabajando conmigo, como en el caso de Ramón Gómez Tía, y lo utilizan en otras plataformas y le sacan el beneficio, yo haría lo mismo de llamar a esas personas que trabajan conmigo y hago la misma función y también le saco dinero. Exacto, exacto. Es poderosa. ¿Tú crees que están temblando esas plataformas como la de Santiago Matías, ya que Gómez Díaz viene a enfilar sus cañones por esa línea? ¿Tú crees que puede ser de que esas plataformas, porque recuerda que Gómez Díaz es un estratega, y Gómez Díaz es un verdugo, es un verdugo colocando proyectos. El número uno. ¿Tú crees que la salida ya de Jéssica, y ahora que Gómez Díaz viene con esto, ¿tú crees que se le acabó el reinado a Santiago Matías y al mañanero con boli? Bueno, ya yo veo que la cosa está fea para la foto, porque ya se le acabaron los picotes a todos sus comediantes, que se recojan que llegó el jefe, porque el jefe hay que respetarlo. Si el jefe, el señor Juan Ramón Gómez Díaz, con mi mayor respeto, le ha dado la oportunidad de estar en el canal, de desarrollarse, de hacerlo bueno comediante, de hacerlo gente, de hacer las cosas como debe, de hacerlo figura también, de hacerlo figura, ¿por qué tú tienes que abarcar otras cosas por detrás? Hay que respetar el derecho al respeto ajeno, es la paz. No, no, pero espérate, 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 que aquí se vive de puri empleo, tú sabes que aquí se vive de puri empleo. Hay que picar, hay que picoteo, lo picoteo. O sea, el que el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz quiera hacer una plataforma similar, me imagino que tiene que venir entonces una contraoferta para los muchachos, ¿verdad? Tiene que venir una moñita, y después de moñita, jefe, sí sabe Juan Ramón Gómez Díaz. Son los comediantes, claro, quieren buscar otro picoteito más, porque en realidad, ya lo que ganan quizás no le está alcanzando. Ey, no, no, cuidado, cuidado, Gómez Díaz paga muy bien. No, él paga bien, pero lo quiere. Aquí nadie, óigeme bien, no, 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 que tú quieres venir a echar vaina. Que no, espérate. No, tú quieres venir a echarle unas patas de jabón al sacocho. Que no, espérate, no. Aquí ningún empresario de la televisión y de ningún medio paga mejor que el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz. No, es que yo no he dicho eso, Duany. Ah, pero eso fue lo que quisiste meter ahí. Es mentira, porque tú quieres siempre decir las cosas como no son. No, ese fue el veneno que quisiste meter ahí. No, el veneno no. Véngase cuidado. Oíste, lo que pasa es, claro, yo tengo que defenderlo tú también porque tú trabajas allá. Ah. Y aunque yo no trabaja allá, claro, yo hablo la verdad. Hay que agradecer al señor Gómez. Y ahora, el señor Gómez tiene que entender que si ellos van para allá, tienen que sacarle su sueldo a igual como ellos cobran allá. No, es que su moñita va a... Gómez Díaz no se pierde en eso. Hay muchas... No, el señor Gómez, número uno en pago y uno de los mejores que da premios. Lo que pasa es... Permiso, Claudio, que da premios que ningún otro programa los da. Entonces, es decir, que si yo hago un personaje en telemicro, yo no puedo hacerlo de aquel lado porque ya no voy a lucir. No, no. No pueden hacer lo mismo en el canal y fuera del canal. Escúchame, escúchame algo. Y tienen que respetar. Si yo trabajo en un programa, tienen que respetar. Un ejemplo, en el caso de Juan Ramón Gómez Díaz, yo nunca he trabajado en esa empresa, ustedes sí, darle la oportunidad a talentos nuevos para que trabajen. Un ejemplo como el caso ahora de la montra, la montra que se le ha dado la oportunidad y que ella desarrolle, que desarrolle, se haga una figura y luego que ella coja otro camino, es algo como que no se debería... No, 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 perdón, es que ustedes están equivocados. Escúchame, escúchame, formar a una persona, o sea, catapultarlo, llevarlo a la fama y luego que yo te haga famoso, entonces tú cojas otro espacio. No, 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 es que ustedes están equivocados, señores. Pero déjame dar mi opinión, porque yo no he terminado. Para uno, como yo no soy empresaria, pero para la persona que hace esa figura es doloroso. Eso es a lo que me refería. Cuando tú haces a un artista, un ejemplo, como hay empresarios que cogen un bachatero que anda por ahí por la calle y se pega y luego tú me abandonas, eso se llama traición. No, 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 mira, no. Si vamos a eso, ¿por qué el señor Gómez Díaz no recoge todos los comediantes buenos que andan, como los chivos sin ley, otros han crecido bastante y tienen varios talentos? ¿Por qué el señor Gómez no agarra ese grupito, esos buenos comediantes que ya no están, que lo cancelaron, que se fueron algunos? ¿Por qué él no los lleva todos esos talentos? Lo hizo, lo hizo y eso fracasó. Es que hay muchas figuras. ¿Por qué fracasó? Porque no funcionó. Tú lo sabes que le dio el chance para poner la opción otra vez y no funcionó. Sí, sí, es verdad. No funcionó. No, y que hay cosas. Pero miren, en cuanto a eso. Yo la había que esperar porque... No. Vamos con León. Vamos con León. No, escúchame a mí porque yo te escuché. Juanita, tú estás molesto porque te están hablando la voz. Vamos a hacer una pausa. Vamos a dejar que Duani Pérez... La gente no va a criticar por esto que estamos haciendo. Vamos a dejar que sea... No se critique. Vamos a dejar que sea Duani Pérez que nos explique. Vamos a ver. Exacto, exacto. Porque yo... Continúe, maestro. Porque yo te doy tu oportunidad a hablar. Y también, entonces, yo difiero de ustedes. ¿Y que tú no dejas hablar, Duani? Ah, pero yo me paro de aquí, poderosa. ¿Tú me dices? No, pero párate y nos quedamos nosotros hoy. No, porque mira, mira que lo que pasa. Tú eres como el Pachá, que no dejas hablar. Miren que es lo que pasa, señora. Vamos a calmar las aguas. Miren que es lo que pasa. Ok, es verdad. Hay que ser agradecido. El señor Gómez nos dio la oportunidad. Claro. Estamos ahí. Pero no es que nos estamos yendo de la plataforma. Simplemente estamos buscando la forma de seguir creciendo sin abandonar medios telemicros. Lo que ahí sí yo te digo, que ya eso es traición. Pero bien, el asunto es que estos muchachos no están traicionando a nadie. Cuando un pelotero en grandes ligas ya tiene 40 o 45 años, 38, 39 años, ya los equipos los apartan a un lado. ¿Me entiendes? Ya esto fue lo que tú diste. ¿Qué pasa? Estos muchachos que están en el Mañanero y en otra plataforma han resurgido con algo nuevo que están haciendo, que es lo que quiere hacer ahora el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, que eso está bien, que haga podcast, que haga cabina de radio para eso. Claro. Para que el humor que están llevando esos muchachos, estas plataformas, lo hagan desde telemicro. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Ya, porque si están funcionando en otro lado. Lo que yo digo es. Pueden funcionar allá también. Mira, hay muchas personas. Lo que él tiene que darle es la oportunidad. Es que les quieren dar vida a otros medios que no les pertenece a telemicro. Entonces, para hacer eso en otro lugar, que lo hagan en el canal, porque donde me dieron oportunidad a mí ahí es que yo tengo que hacer ahora, muy bien por el señor Gómez, que haga una plataforma de radio con los comediantes y que lo hagan ahí. Competencia. Competencia. Si hagan competencia, ellos están compitiendo con telemicro, entonces los comediantes tienen que competir con ellos, porque es el telemicro que ellos trabajan. Yo quiero decirle también un ejemplo. En el caso de telemicro, no estoy defendiendo ninguna plataforma ni nada de eso. Estoy hablando cosas que son coherentes. En el caso del señor Juan Ramón Gómez Tía, ha hecho muchas figuras, me refiero, en el ámbito de la comedia. Muy pocos programas aparte. Y somos agradecidos. O sea, sí, que son, un ejemplo, muchas figuras han salido más de telemicro que de otros canales. Humoristas, humoristas, humoristas. Hay muchos, un ejemplo como el caso de Reymond y Miguel, que han sido unas personas que han trascendido, a diferencia de Cuquín, de Freddy Verasgoico, que han salido de otros canales, como el Canal 9, que vienen ellos, que han sido, como que dicen los papás, Boruga, también, que son personas que tienen una trayectoria que se debe de respetar. Entonces, cuando tú utilizas figuras, en el caso de José Ángel Molván, que está trabajando para los Fokers. También, que está para los Fokers. Está trabajando Yelida también, está trabajando para los Fokers. Porque lo faltaron. Ajá. Por eso. Jony Estrella también trabajaba en telemicro y está trabajando también con los Fokers. Pero, pero acuérdate que son talentos, en el caso de José Ángel y Yelida, ellos no son empleados de telemicro en sí. No, 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 yo estoy diciendo que han pasado por esa figura. Tamara Martínez también ha trabajado también. Y que están funcionando perfectamente. Pero yo le he trabajado, decidamos una pausa. No es lo mismo que te den un contrato que ya tú te vas del canal, que a tú estar y estar en otro. No, yo digo que han pasado. Hay mucho talento de telemicro. Que han pasado por ahí. El canal ha sido inteligente, si en verdad eso viene, de hacer la plataforma con esos talentos. Porque mira, por ejemplo, hay una plataforma que se llama La Máxima, ahí está, ahí está Caro Brito. Ajá, también. Ella también es figura de telemicro. En San Juan Mago está en Capicúa Radio Show. Entonces son figuras que han salido de ahí. Chanel, Paco, Javier y Miguel están en El Mañanero. Sí, sí. O sea, hay muchas figuras que están funcionando en esas plataformas, que yo lo veo muy bien que telemicro, entonces, quiera hacer ese tipo de proyectos, porque hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Sí. Y Gómez Díaz es un verdugo en eso. Hay que variar. Nada que nada. No, número uno, y cuando él hace algo, se pega inmediatamente. La plataforma más reconocida es la empresa telemicro. Sí, sí. La más conocida. Ahora, el que esté dentro. Y la que tiene empleado también. Mira, donde salían todos los mejores comediantes. Ahora, ahora bien, el que esté dentro de la empresa y no esté preparado para este tipo de trabajo, lamentablemente, se fue a pique. Y la poderosa también salió de ahí, del telemicro también. Claro. Bueno, señores. Le hicieron figuras de ahí, porque yo la veía también. Y todo, claro, pero salí con la puerta grande. Claro, que eso le importa. No se sabe hacer daño a nadie. Cuando voy, me abren los brazos. Sí, hasta la pie. Hasta la pie. Hasta la pie. Bueno, señores, muchas gracias, de verdad. Así es. Señores, y ya ustedes saben, todos los ojos, su programa Relájate de 10 a 11 de la noche. La Poderosa está por allá, con Miguel Cabrera, William Guerrero, licenciada Ángela Almonte, presentadora. Soy 14 TV. Y todos los comediantes buenos, actores de la TV. Mi pico Teo también, yo estoy aquí también con Duany Pérez en su programa. El show de Duany. Miren, señores. Así que me puede seguir también por aquí. Entre Belleza y las Poderosas. Tiene de todas las clases de pelucas, extensión del cabello, 100% humano. Hacemos la peluca humana. Cuando usted la quiera, tenemos toda la clase de líneas, súper especial. Miren qué bello pajón. Súper hermoso de la Bella y Poderosa. Así que vayan por allá. Entre Belleza y las Poderosas, zona colonial y herrera. Así que ya lo saben, suscríbete, comparte, activa la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video, te llegue la notificación. ¡Amul! ¡Sabroso!